La mañana de este miércoles fueron encontradas cuatro bolsas abandonadas que contenían restos humanos. El hallazgo sucedió a la altura de la privada de la calle Ángel Montero y Venustiano Carranza en Jalapilla. En el lugar arribaron cuerpos policíacos, quienes confirmaron el hallazgo. Posteriormente, las bolsas con restos humanos fueron levantadas y llevadas al CEMEFO.